Para toda la gente, los chicos de Ráfaga No, no dejen de sonar, no dejen de tocar Es que quiero escucharlo Mi mujer se ha marchado Y la quiero olvidar Si me ven triste tomar, si me ven triste andar No lo he abandonado Es que ya se ha marchado Y la quiero olvidar Ella se marchó y no entendió mis penas Me ha dejado muy solo, con mi dolor Ella se marchó y no entendió mis penas Me ha dejado muy solo, sin amor Si me ven triste tomar, si me ven triste andar Solo y abandonado Y es que ya se ha amanechado Y la quiero olvidar Ella se marchó y no entendió mis penas Me ha dejado muy solo, con mi dolor Ella se marchó y no entendió mis penas Me ha dejado muy solo, sin amor Música Música Gracias por ver el video.